Hace unos días, durante esta semana, el editor oficial del manga de Shingeki no Kyojin, Kawakubo Shintaro, publicó en su cuenta de Twitter que el capítulo 102 del manga de Shingeki no Kyojin ya se encontraba en sus oficinas, y que el señor Hajime Isayama había entregado antes de tiempo, por lo cual nos pone ya en la cuenta regresiva en espera de los spoilers del nuevo capítulo de la serie. Lo más seguro es que comiencen el día lunes a filtrarse las primeras páginas. Mucha gente ha comentado lo que espera de este capítulo. En lo personal, también pienso que este capítulo es importante, debido a que nos revelará uno de los grandes misterios que tenemos desde hace un año cronológico. Fue en febrero de 2017 que vimos por última vez a nuestros protagonistas de la Legión de Reconocimiento cumpliendo el sueño de llegar al mar. Y no fue hasta septiembre que se nos reveló que Eren estaba detrás del personaje misterioso y atacó el festival. Y hace poco, vimos nuevamente a mi casa a Ackerman, y su párrafo final nos hace pensar que pudo ocurrir un acontecimiento que les haya separado hasta su reencuentro en la batalla contra el titán martillo de guerra en el gueto olivario en el continente de los Mare. Este acontecimiento ha despertado las teorías de que Armin y Eren ya no serán amigos en el ocaso de la serie. Pero, sin dudas, aún falta mucha información por conocer, información que se nos podría proporcionar en este nuevo capítulo del manga, donde se nos dará una idea de lo ocurrido en estos últimos cuatro años de la serie, con los personajes, cuatro años en los cuales han pasado un montón de cosas y ellos han cambiado un montón. Aunque también existe la posibilidad de que Hajime y Sayama nos deje el cliffhanger de ver nuevamente a la legión y pasar a explicar algo igual de importante, que son el significado de las imágenes que aparecen durante el discurso de Will y Tibur, las cuales hacen alusión al verdadero origen de los titanes y las murallas. Esta no sería la primera vez que Hajime y Sayama se tome un capítulo para explicar algo ocurrido muy en el pasado cronológico de la línea de tiempo, hasta llegar al presente o regresarnos al presente en el mismo capítulo. Y el posible abatimiento que derroten al titán Martillo de Guerra es el pretexto ideal para enseñarnos sus memorias, memorias que según lo que se ha expresado en la serie son las que involucran la historia, toda la historia de la guerra entre Mare y Erdia, que dio origen a la creación de las murallas y a la caída del imperio de Erdia. Sin duda, el capítulo 102 es de los más esperados con respecto al avance que tendrá la historia en materia explicativa, ya que mucha información acerca de los personajes, conflictos y su mundo se nos podría ser revelada en las próximas páginas que continúen la historia de la trama de la serie. Gracias por ver el video.